Es importante tu pregunta, fíjense que nos dimos a la tarea de investigar la metodología que lleva a cabo el INEGI para medir la percepción de inseguridad y quiero comentarles que la encuesta que realiza el INEGI en Puebla Capital solamente son 300 entrevistas y es una metodología, dijéramos, del INEGI, pues, ¿a qué me refiero? que esas 300 entrevistas que realizan, las realizan al mismo grupo de personas durante cuatro periodos entonces a esas mismas 300 personas les preguntan sobre su percepción de inseguridad no somos ajenos a la situación nacional que vivimos de las noticias y de los escándalos que a veces provocan delitos de alto impacto de los cuales tampoco Puebla ha sido ajeno, como el asesinato del activista o desafortunadamente también el caso que se dio en el centro de vacunación y seguramente estos dos casos en específico fueron los que influyeron en la percepción y la opinión de las personas que fueron encuestadas cabe señalar que es curioso que en el Secretariado de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía en el reporte de incidencia delictiva el último, que fue también en esta semana, reportó una disminución de la incidencia delictiva entonces, en concreto, ¿qué les quiero decir a los medios de comunicación y a los poblanos? sí hay este resultado de la percepción del INEGI pero sí hay un resultado del Secretariado y de la Fiscalía en donde estamos nosotros logrando disminuir la incidencia delictiva entre un 4 o 5% del total del delitos en este reporte oficial ¿qué es lo que tenemos que hacer? seguir trabajando no lo he dicho, ni echamos las campanas al vuelo sé que es un reto permanente y difícil y los poblanos y poblanas saben que es un reto enorme abatir la problemática de inseguridad y lo que tenemos que seguir haciendo es esto lo que estamos aquí reportando seguir trabajando